La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no pueden reservar información sobre las obras y proyectos prioritarios del Gobierno de México bajo el amparo del decreto presidencial que las clasificó como de interés público y seguridad nacional. Este tribunal pleno dijo, es inconstitucional, es inejecutable porque para el Ejecutivo, insisto, son las secretarías de Estado. Las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura y Turismo. No se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información. Además, impide que dependencias y secretarías de Estado puedan otorgar autorizaciones provisionales para la obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos y ejecución de obras. El INAI tiene facultades de verificación, entonces la publicación de las autorizaciones también tendría que ser objeto, no solo una solicitud de información, porque si es reservada, si está reservada, eso implica que no se tienen que hacer públicas las autorizaciones. Y eso, yo lo comenté, que con esa clasificación, a priori, se afectaban las facultades de vigilancia del INAI. Cinco ministros se pronunciaron en contra de que los efectos de la inválida estuvieran al alcance obligatorio para toda la administración federal. Que así como nos pidieron que no fuéramos ingenuos para pensar que este decreto no se puede aplicar en materia de acceso a la información y transparencia, yo les pediría que no fuéramos ingenuos para pensar que no puede aplicarse en otras materias, con la misma validez jurídica que se estableció que se afectaba a la competencia del INAI. Esta es una controversia constitucional, lo único que podemos invalidar es lo que se relaciona con las atribuciones y facultades del INAI. Pese a la invalidez, continúan vigentes contratos otorgados con anterioridad y la reserva de información establecida bajo el amparo del decreto. Por tratarse de no tratarse de una materia penal, no tiene efectos retroactivos. Con uno, Rubén Rojas.